Karol G asistió al desfile de moda Le Chouchou Jacket Mousse en el Chateau de Versailles, este 26 de junio en Francia. La colombiana llevaba un etereo vestido de columna blanco con un sensual diseño fuera del hombro y una hendidura hasta el muslo en la espalda. La cantante de Mañana Será Bonito también complementó con un pequeño bolso de cuero con el logotipo de Jacket Mousse. Karol lució un par de zapatos de tirachines de cuero rojo con un tacón de aguja plateado delgado y una correa plateada con una puntera adornada con hebilla. El estilo de dedo cuadrado que ofrece un aumento decente de altura combinada perfectamente con su minibolso, uniéndose así a una gran cantidad de otros invitados famosos, incluida la poderosa pareja Davy y Victoria Betkant. Pero señores, lo que causó asombro fue ver el tatuaje en su pulgar con el nombre de su expareja Emanuel, que es el nombre de pila de Anuel AA, tatuaje que muchos lo daban por borrado. ¿Será por este motivo que Anuel AA le dice a Karol G, estás con Faith, pero tú sabes que eres mía y aún guarda las esperanzas de volver con la cantante? Además, en reiteradas ocasiones le ha dicho que deje a Faith, romance que muchos aseguran, pero que no ha sido oficializado por Karol G. Hay muchos amigos que se toman de la mano y hasta que la colombiana no oficialice una relación, para todos sigue siendo soltera. ¿Será que Karol quiere que Anuel siga intentando conquistarla? ¿Ustedes qué opinan? Déjenme en sus comentarios. Para Frandom Music, Estefanía Geraldine Sánchez. ¡Gracias!